La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que confíes siempre en Ti, Señor Que mi fe mantenga su firmeza Y Te rinda eterno y fielor Sé conmigo frente a la tristeza Cumple en mí, Señor, Tu voluntad A medida que pasan los días Sea en mí más firme Tu verdad La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días